Fumarme, tratar de sumar minutos, estar siempre a la orden, jugando los máximos minutos posibles, pero bueno, yo como objetivo siempre me trato primero que nada de llegar a una cuota de más de 10 dólares por torneo y bueno, esperemos que así sea. Fumarme, tratar de sumar minutos, estar siempre a la orden, jugando los máximos minutos posibles, pero bueno, yo como objetivo siempre me trato primero que nada de llegar a una cuota de más de 10 dólares por torneo y bueno, esperemos que así sea. Adaptarme a la liga, al equipo, tratar de dar mejor para el equipo y bueno, ya después tratar de sumar los minutos los máximos posibles en el equipo y lograr un título con el equipo sería lo más lindo. Como te digo, siempre me pongo ese objetivo porque creo que es un objetivo viable para lograrlo. Como decís, León es un equipo que genera muy bien, como decía, que juega muy bien al turco y creo que bueno, las chances que pueda tener siempre hay que tratar de aprovechar más al máximo, ya sea uno o otro partido, tratar de siempre marcar un buen.